Seguimos resolviendo dudas. ¿Qué pasa si no limpiamos el filtro de la lavadora? Pueden pasar varias cosas. El primero, malos olores dentro del tambor, con lo cual una limpieza siempre es importante. Otro problema más es que la lavadora no desagüe con el consiguiente error. No sé si veis la salida de la tubería. Bien, pues empieza a caer suciedad, se empieza a acumular porquería y al final esa tubería se acaba taponando y deja de salir el agua. Entonces empieza a reportar código de error en la lavadora. Otro problema es que no centrifuge. Si la lavadora no puede desaguar, lógicamente no va a centrifugar con el consiguiente error. Y el último y quizás el más grave, no sé si veis la hélice, ahí está la bomba de desagüe. Al caer monedas, tornillos, incluso aros de sujetador, esa hélice se llega a bloquear y se quema el motor de la bomba. Y aquí la avería ya puede salir un poquito más cara. Otra cosa que puede suceder es que se bloquee o que se rompa la hélice. Igual tenemos el mismo problema. Así que ahí la importancia de limpiar de vez en cuando el filtro de la lavadora. Esperemos que hayamos resuelto la duda y nos vemos en otro vídeo.